Año 80 antes de Cristo, una galera naufraga en el mar Egeo, frente a la isla de Antiquitera. En su interior hay estatuas de mármol y bronce, ánforas y jarrones, un legado que no sería recuperado hasta el año 1900. El valor arqueológico de los restos no pudo siquiera calcularse, un verdadero tesoro. Pero entre tanto tesoro de la antigüedad destacaba un pequeño objeto, en un principio se pensó que era insignificante, y es que al fin y al cabo no parecía más que una piedra calcárea. Pero aquella simple piedra es hoy uno de los fetiches más valorados del Museo Arqueológico de Atenas, y bajo la vitrina que lo alberga una significativa leyenda, la máquina de Antiquitera. Hasta 1955 nadie quiso darse cuenta de que la pieza albergaba un tesoro que sumergido había esquivado el peso de 2000 años. El responsable de ofrecernos la verdadera dimensión del enigma fue un arqueólogo llamado Sola Price. Limpió el objeto, le extrajo las impurezas atrapadas por el paso de los siglos en el seno del Egeo, y sin siquiera imaginarlo se encontró con lo que es hoy, sin género de dudas, el mecanismo de relojería y astronómico más complejo de la antigüedad. Describamos la máquina, de apenas unos centímetros pero de un gran detalle. Cuenta con una rueda dentada principal de 240 dientes, y otras 40 que como un rompecabezas se engarzan entre sí. Todo el artefacto está unido sobre nueve escalas móviles y tres ejes. Y lo más inquietante, sorprendente y misterioso, todo el conjunto ha sido troquelado sobre una en única placa de cobre de apenas 2 milímetros de espesor. Los expertos han concluido que la máquina es un reloj astronómicamente perfecto, sin embargo es mecánico, pero extraordinariamente preciso. Y un dato, hasta el siglo XX no ha podido obtenerse tal precisión en una máquina similar. Scientific American, la conocida publicación científica, lo dijo en su momento. El hallazgo nos obliga a revisar nuestros conocimientos sobre la historia de la ciencia. Los movimientos del sol y la luna, los de Venus y los de Marte, las horas del día y la noche, las fases lunares, el comienzo de las estaciones, todo esto y mucho más podía calcular esta sorprendente máquina. Hoy la ciencia sigue sin admitir que con un pequeño artefacto puede averiguarse todo esto. Y menos hace dos mil años. Hoy, en cambio, tienen ahí el enigma de Antiquitera para evidenciar el error. El artefacto de Antiquitera es calificado por los expertos con un OOPART, es decir, un objeto fuera de su tiempo. Analizaremos en esta serie de escenas de objetos similares, artefactos y restos arqueológicos y como el hallado en el año 1900 en el mar Egeo contradice todo lo que suponíamos sobre los conocimientos científicos y tecnológicos en las antiguas civilizaciones.